Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Listo. Bueno, bueno, buenas tardes muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es una prueba de televisión y radio a mismo tiempo. Pero no como los que se conocen en la televisión más comercial, sino esto va a estar capturado y va a estar saliendo en algún momento por alguna parte de la estratosfera. Diría un viejo expresidente. Bien, comenten un poco quiénes son ustedes. Agarrate el huevo. Sí. No lo nombramos. No, no, no. Empecemos así. Nosotros venimos desde San Marcos Sierras, también desde Los Sauces. Somos amigos, somos cuenteros, somos también participantes de la radio comunitaria Galabato. Y bueno, hoy nos vinimos acá a Mendoza con un proyecto de cuentacuentos que armamos con la excusa de venir a visitar estas tierras. Sus nombres dirían. Como se llama Alejandro, Diego, Walter y Adrián. Y Adrián. Ven ahí, cuervo. Vamos, arriba. Bueno, cuéntame un poco qué es la radio Galabato, para quienes no conocen esta radio. La radio Galabato es una radio comunitaria que empezó en San Marcos a transmitir hace seis años, pero el proyecto empezó un tiempo antes. Un par de amigos nos convocaron, dijeron, queremos hacer una radio comunitaria, juntémonos. Y ahí empezamos a poner los ladrillos, a cranearla. Y fue saliendo, y hace más de seis años, que es la radio comunitaria de San Marcos, del noroeste de Córdoba. Bien, ¿y cuántos son más o menos en la radio? Uy, el colectivo de la radio, depende para qué. Para estar atrás de la barra en una peña podemos llegar a ser 30, y para limpiar después de la peña, 5. Vamos a ver. Pero tenemos reuniones todas las semanas, hay una especie de grupo gestor, que está compuesto de 6, 7 personas. Hay una asociación civil y está compuesta de 20 y pico de personas. Así que, según para qué, somos un montón, pero estamos sumando mucha gente, y este año nos hemos puesto a autocapacitarnos. Así que, estamos teniendo un espacio de talleres todos los viernes, de diferentes cosas, y eso hace que se vaya sumando más gente a la radio. Y debe haber más o menos, yo creo que en total, fijo, más o menos fijos, que salgan al aire una vez por semana, habrá unas 50 personas, entre todos los programas que hay. En este momento hay, por ejemplo, cerca de 40 horas de producción radial de la semana. ¿Cuánto? Sí, con dos programas diarios y dos programas casi todos los días, además de esos diarios. Lo lindo también de este tipo de radio comunitaria, que está hecha por vecinos, y que a poco van tomando más confianza también, y van apareciendo cada vez más propuestas. Ahí yo le iba a preguntar, ¿cuál es la relación con la comunidad, con los vecinos, las vecinas de San Marco y de Los Alza? Bueno, la comunidad, digamos, San Marcos tiene esta particularidad, que se puede definir como una diferencia entre hippie paisa, o nativos y venidos, y la radio mayoritariamente está compuesta por venidos. De todas maneras, por ejemplo, la radio tiene desde un programa del centro de jubilados hasta un programa hecho por niños. Y en el medio hay un montón de experiencias de la comunidad que están en la radio. Y cuando hay lío en el pueblo, la gente escucha la radio. Porque si el intendente viene la radio, y hay una vida política del pueblo que también pasa por la radio. Bien, ¿y cuál es el proyecto de este cuentacuento? El viaje a montar. El viaje a montar. ¿Elegieron Mendoza por algo particular o...? Él tiene la respuesta. Conocimos en el verano en unas ferias del libro independiente a unos amigos que hacen vino, y otras cosas que no me acuerdo. Bueno, dijimos, vamos a visitar a estos amigos que hacen vino a Mendoza. A partir de eso, yo quería ir a visitarlos. Ale me dijo, vamos, yo también tengo una amiga, vamos a tomar vino y vamos a contar cuentos, vamos con nuestros libros y demás. Se sumó Walter, dijo, vamos con mi auto, vamos a hacer funciones y talleres. Y Adrián dijo, a mí también me gustaría. Entonces, bueno, vinimos a visitar amigos, a ser nuevos amigos. Y con eso, taller de escritura, taller de clown y funciones, de lo que podamos. También es cierto que desde hace muchos años, Diego y yo, por ejemplo, nos dedicamos a dar taller de escritura, editamos libros, participamos activamente de la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente. Y por su parte, Diego hizo varios talleres de cuentacuentos y hace rato que se dedica a contar cuentos. Walter se formó como payaso y titiritero y artista callejero. Entonces, no es que somos unos improvisados, digamos. También, somos unos improvisados que nos encantan. Tenemos que ser improvisados y ya venían laburando. Y Adrián es todoterreno. Nos vamos sorprendiendo día a día de todas las cosas que sabe, nos guía, nos cuenta sobre los lugares, sabe de todo. Y nos vamos enterando en el momento. ¿Podríamos decir que sos un curiosiólogo? Curiosólogo, dícese de la persona a que cualquier cosa... Ah, ¿y esto por qué es así? Es la curiosidad del niño. Bueno, con eso también nos entretenemos un poco. Está bien. Y hago una pregunta por ahí fuera del lugar, pero ¿cuáles son los compañeros o compañeras que hacen vinos? Porque acá, Diego, en la casita colectiva funciona un grupo que se llama Anuncien Andantes, que venden productos de diferentes productores. Y creo, Diego, por alguna particularidad, puede ser uno de los vinos que venden acá. Yo estuve recién ahí, chusmeando. Sí, ya probamos alguno de ellos, pero no, es la gente del Pulpo Rojo. Ah, ¿son de Rivadavia? En Rivadavia. Sí, participan muy activamente de la Bioferia de Mendoza, que es conocidos el sábado pasado, un espacio hermosísimo. Y vamos a estar haciendo el guito el sábado, el mediodía ahí. Bien, ¿dónde es...? ¿La Bioferia? En el barrio Cano. En el barrio Cano. Vamos a estar con cuentacuentos, vamos a estar con poesía, payasos también, así que... Está bueno eso de los vinos porque, digo, yo no los conocía, pero pensé que era uno de los que ya los probaron. Hemos probado el de brazos tintos. Brazos tintos. Ramona también hemos probado. Y estamos dispuestos a seguir tratando. Si uno va a Córdoba, tiene que tomar Fernet. Si vienen acá, hay que tomar vino. Así es. Pero la diferencia es que la mayoría del Fernet es industrial. Pero hay. Pero hay, hay varios. Hay artesanal y cada vez más. Está bueno. A mí me intrigó la cerveza jarillera que tienen. Nosotros vivimos en un monte de jarillas. Y es como una planta que para nosotros es importante. Y llegamos a Mendoza y nos dimos cuenta que acá es una planta muy importante. Vi el nombre de jarillera y dije, parece que tendríamos que charlar con esos chicos. Hay otras también. Bueno, nosotros tenemos dentro del colectivo de medios comunitarios que, de Cuyo, hay un grupo que se llama Una Radio de la Viñera, de Potevillo. Y hay un compañero que hace cerveza, que se las recomiendo, que se llama El Futre. La cerveza negra de El Futre, que también la venden acá en el almacén. Está para probarla. Bien. Perfecto. Bueno, un gusto. Digo, que comenten un poco si nosotros podemos subirlo ya hoy el video. O mañana vamos a poder contar un poco. Ya contaron quiénes son, pero cuenten dónde van a estar haciendo las funciones, o la función, el sábado, porque si lo logramos subir ahora, ya la gente lo puede ver y puede ir el sábado. Sí, nosotros el sábado tenemos un día completito. A la mañana vamos a estar en la bioferia, haciendo una función más de payasos y poesía. Después, a las 5 de la tarde, Walter va a estar dando un taller de clown en Nuestra América. En la sexta sección. En la quinta sección. No, en la sexta sección. A las 6 de la tarde nosotros vamos a estar dando un taller de escritura en Tiempo es Arte. Y a las 9 de la noche vamos a estar haciendo la función que se llama De Antes, que está basada en el canto del labriego de Armando Tejada Gómez. Digamos, ese es el esqueleto en el cual nosotros metemos cuentos, poesía y teatro. Para, bueno, para hacer la función que se llama De Antes es a las 9 de la noche, ahí en Tiempo es Arte, que es Roque Saifenia 1655, Barrio Rombal, en Gode Cruz. Bien. Bueno, un espectáculo también, valga la redundancia, que habla sobre la tierra, el poder de la semilla, toma como temas de actualidad, ¿no? Lo que estamos viendo, con Bonsanto, por ejemplo. Tratamos justamente de eso, la idea de hacer este espectáculo es no solamente que tenga un contenido artístico, sino que también, bueno, dejar algo más, también, ¿no? Más allá de eso, otro mensaje. Bien, buenísimo. Vamos a aclarar que el compañero Walter no es que sea mala onda y nada, que está enfermo. Es re mala onda, ¿no? Es muy mala onda. Eso no habla y está así como, va, no lo conozco, pero me parece que... No, yo estaba, mientras los escuchaba, pensaba algo que quedó por menor, que Ale dijo que fue la diferencia entre paisa y hippie, ¿no? Y después me quedé pensando lo que le pregunté acá a una chica que hablaba sobre lo que es vivir en un colectivo, ¿no? Y de pronto uno vivió en la ciudad y eligió salirse, cumplir un éxodo, pero ser consciente del colectivo, de que somos un montón y buscamos una alternativa a lo que el sistema o esta vida nos da. Y por ahí uno de los trabajos que hace la Garabato, o uno de los ideales, ¿no? También creo que todos los medios de comunicación alternativos es buscar la integración, el despertar y la provocación como no le creas tanto a la televisión o a este sistema. Entonces reflexionaba viendo los libros que hay en la mesa y afuera, ¿no? Porque si la cámara podría ser así, esto está lleno de vida. Colores, nos hace cara la que nos está grabando, tira comentarios. Entonces hay un ambiente muy poco solemne, pero muy de familia y hermandad. Y que esa fraternidad y esa hermandad es un poco lo que creo que los medios de comunicación alternativos, ya sea radiales o televisivos, buscan funcionar como herramienta social, ¿no? Buscar la integración y el despertar o el... No sé si el despertar, esa palabra tan acribillada ya, pero esta provocación de matar el individualismo que hace el sistema, ¿no? Que te hace creer que estos caminos del héroe que se hace mártir, que por suerte ya están cayendo esas cosas. Y ahora se está creyendo, se está viendo, o siempre estuvo esto del colectivo consciente. También venimos de épocas donde hubo personas que se dedicaron a matar asambleas. Entonces este volver a surgir de los colectivos comunitarios me llena de esperanza y amor y más fuerza. Antes de llegar acá vimos un documental de San Antonio de Arredondo, que es un festival. Y yo lo estaba viendo y aparece Diego contando un cuento, que es un cuento que yo lo vi nacer a ese cuento. Y ahí Diego, al último día del festival, fue el primero en llegar y el último en irse. Imagínate la cara de Machado destruido que le di a... Pero los ojos brillantes, la voz... Se trabaja mucho, San Antonio de Arredondo. Yo tengo compañeros que han ido varias veces y sé que es mucho laburo. Sí, es intenso. Y es un encuentro, no es un festival. Un encuentro, claro. Utilizar bien las palabras. Ese encuentro, ¿no? Entonces el corazón me... Como lleno de fuerza. Entonces estaba prestando mucha atención en qué decían mis amigos, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Poder llegar acá y que se abran las puertas de este galpón, como si vas a la casa de tu hermano o de tu hermana. Ah, sí, vení, la entrevista, pun acá. ¿Me llevás el coso a Córdoba? Claro, sí, dámelo la plata. Qué bueno, chao. Es muy necesario en estos tiempos. Donde hay niños que caen antes, como dice el poema. Nosotros venimos viajando hace, bueno, poquito, una semana, pero digamos, todas las personas con las que nos hemos cruzado nos han abierto de par en par las puertas de su casa, su corazón y su veladera. Y está bueno. Y su botella. Y su botella. Sus cabras. Bidones. Entonces, y está bueno, hay como un espíritu que nosotros estamos de viaje y eso es como, también despierta a uno. Los chicos están de viaje, que les sea abundante. Se hace de cómodo y... Y la verdad que está buenísimo y está buenísimo. Bueno, me parece que, bueno, yo se hubiera cerrado ya con la reflexión de Walter, pero está bueno eso, que cuando uno viaja, no pasa siempre, o sí pasa siempre, pero depende del contexto con quien uno se puede ir relacionando. Yo siempre le pongo como ejemplo a mis alumnos en la escuela donde yo laburo, el 70% de la población son bolivianos. Hay una comunidad muy grande acá. Y a pesar de ser la mayoría de la escuela, son los más excluidos, los más discriminados. Yo siempre pongo en el trato con los chicos, yo he ido un montón de veces a Bolivia y nunca me trataron como nosotros tratamos acá, a la comunidad boliviana. Entonces, de empezar a mirarnos de otra manera y que las diferencias no nos separen. Por ahí no vamos a caminar todo el tiempo juntos, pero que estas diferencias que tengamos nos acompañen mientras podamos. Así que me parece que eso es básicamente, como decía Walter, lo que hacemos los medios comunitarios. No sé si ahora quieren, podemos cortar acá y después podemos grabar, podemos grabar toda la entrevista que ustedes quieren hacer a Giramundo y que quede grabada y bueno, lo subimos todo o hacemos la entrevista. Como vos quieras. Cambiamos de lugar, vos te sentás acá y nos sentamos los cuatro ahí. Este sillón está medio complicado. La verdad que este no tiene batería y... Mirá, este el mío tiene batería. ¿Si querés, podés grabar? Sí. Igual yo si se puede enchufar. No, pero acá, acá, los cuatro acá, sí. No, a veces sí. Cuatro encima, una encima de la otra. No, pero vemos cómo nos acomodamos. No se siente tan lejos, entonces. Claro, no me puedo sentar acá. Me voy a caer un poquito más cerca, de acuerdo con esta. Mirá. ¿El jueves está ahí? No sé si sigue grabando, porque ahí no se ve si sigue grabando. Sí, sigue grabando. ¿Está grabando esto con mi voz? No. Voy a acomodar las camas. ¿A dónde se va a sentar? ¿Cómo se llama el estudio? No, no tiene... ¿Giramos? Bueno, prueba de grabación, entrevista a TV Giramundo. Estamos viendo si se escucha bien el audio. A ver, por favor, Cuervo, decíte unas palabras. Hola, hola, hola a todos, hola a todas. Hola, Walter, Adrián, Alejandro. A ver, a ver. No es hiato, es surco vocal. Surco vocal, creo. Es un hiato, pero congénito. No se puede operar, no se puede tratar. De hecho, ayer me dijeron que tenía no apto para dar clase. Pero igual soy titular, así que me la soben que me... Ya está. Ya está, que me va a tener que pagar por vida, por haberme recibido. Y si no, igual es cerquita, que para hacerlo cerquita. Y vamos directamente con la voz, ¿eh? ¿Sale bien? Sale bien, pero vamos a ir directamente. Pero si no, ¿vos seguís grabando? Sí. No, vos, si no está el micrófono de la cámara, que es mini plug, y entra ahí. No, está bien, lo grabamos ahí. Sí, como entendemos. Bueno, ¿vamos, Ale? Sí, vamos. Después se la... La empiezas yo, pero... Dale. Dale. Directo de Mendoza, estamos acá en un galpón, y estamos en Giramundo TV, comenzando la entrevista con El Cuervo, un conductor de este colectivo televisivo. ¿Qué tal, Cuervo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bienvenidos. Pasar de entrevistado a entrevistador, de entrevistado a entrevistado es complicado, ¿no? El audio, pero bueno. Acá estamos, Giramundo es un canal comunitario de televisión, que tiene aproximadamente también, más o menos como ustedes, ahora el domingo que viene cumplimos siete años. Surgió de la necesidad, primero había un grupo, un colectivo de comunicación audiovisual, que se llamaba el Noticiero Popular, que hacía videoinforme, lo que pasaba en Mendoza, así de situaciones que no suelen cubrir los medios comerciales, y se distribuía en universidad, biblioteca, facultades, plazas, sindicatos, y llegó un momento que se dieron cuenta de que eso tenía un alcance, un techo de que siempre lo veían los mismos, entonces empezaron a, o pensaron en ese momento, de qué manera podían hacer llegar eso a más gente, entonces de ahí surgió la idea de armar un transmisor y empezar a salir de algún lugar X y difundir eso. Las primeras transmisiones se dieron de manera itinerante, es decir, que había, no sé, el barrio La Gloria, que es un barrio acá en Godecruz, un barrio bastante marginado por la sociedad, se hizo un festival de teatro, se transmitió ahí para el barrio, fue el barrio La Favorita, que es otro barrio también así complicado, se hizo un festival del Día del Niño, un festejo del Día del Niño, y se transmitió ahí. Pero eso tenía la dificultad de que la comunidad no podía apropiarse del canal, porque íbamos rotando todos los meses, cada dos meses, entonces empezaron a pensar en ese momento de qué manera podían ocupar un lugar y empezar a transmitir. Y ahí es donde el canal decide sumarse a la casita colectiva, que es este galpón, donde ustedes están, donde hay otros colectivos, que en otro momento era mucho más chico, y que el canal, a pesar de ser itinerante, de haber desdejado a ser itinerante, era itinerante dentro de la casita, porque como compartíamos el espacio con otros grupos, ocupábamos el living y hacíamos un programa, nos tocaba la cocina, dependiendo del resto de los grupos. Eso fue en el 2010, es decir, la casita se le anunció el contrato y empezamos a buscar un lugar donde pudiéramos estar todos, y ahí caímos acá y este lugar, bueno, está un poco más preparado para, un poco nomás, preparado para hacer televisión. Y bueno, eso es lo que somos, venimos transmitiendo hace 6 años, salvo estos últimos meses, de manera casi interrumpida, las 7 días de la semana, 24 horas por día, con pocos programas propios, pero con una producción que intenta mostrar lo que haríamos nosotros si tuviéramos la plata para hacer todo eso. Entonces, hemos hecho ciclos de cine latinoamericano, oriental, europeo, argentino. Después, en los horarios que la televisión comercial pasa a magazine y hablan de la vida de las personas, que a la mañana y a la tarde de las novenas nosotros pusimos dibujitos, que son dibujitos viejos y que por ahí no los pasaríamos, pero es lo único que hay para chicos y pasamos más sin ser He-Man, qué sé yo, cosas viejas, pero bueno, era poder ocupar ese espacio que estuviera reservado para los niños y las niñas. Que en la televisión no hay posibilidad de pasar eso porque te pasa no un magazine, una novela. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a cambiar la forma de hacer televisión, por lo menos con los contenidos que pasamos. Cuervo, te he hecho una pregunta. Bueno, imagínate que alguien que no sea del palo te está escuchando y vos le tenés que contar un poco cuál es la diferencia entre la televisión comercial y la televisión que ustedes proponen alternativa. ¿Cuál es la diferencia entre lo comercial y lo alternativo de la televisión? Sí, por ahí tiene que ver desde lo principal de la organización. Nosotros somos un colectivo, somos 6, 7 personas que en la asamblea semanal vamos decidiendo qué producimos, qué notas cubrimos, a quién vamos a acompañar en un conflicto, a quién le damos la voz, porque por ahí hay notas que hacemos de situaciones que pasan en Mendoza, como antes, que no salen en ningún medio comercial, como por ejemplo lo que fue el conflicto con el frigorífico, la lagunita y la mosquitera, o vamos a cubrir el conflicto docente o la marcha de las antorchas, que van todos los medios, pero tratamos de no entrevistar a los mismos que entrevistan todos o hacerle otro tipo de preguntas. Y por ahí darle más tiempo a los medios comerciales, cortan la parte que a ellos les conviene para pegarle y el resto nadie se enteró en lo que dijeron. Bueno, me parece que eso desde lo organizacional y desde lo comunicacional, que está vinculado, tiene que ver con una diferencia. Y también los contenidos, esto que decía recién, nosotros tratamos de no mostrar contenidos violentos ni que reproduzca la violencia de género. No sé, un día estábamos acá en una reunión y estábamos pasando un video de música, en la siesta había video de música y había un video, no sé de qué banda de rock nacional, que estaba en un lugar como en un cabaret, que es yo con una mina bailando de caño, y fuimos y lo sacamos, ¿entendés? Como que tratamos de... Por ahí se escapan de diferentes situaciones, pero lo puntual o está pensado de esa manera de no reproducir la violencia de género ni ningún tipo de violencia. Yo quiero saber cómo es que se financia este colectivo comunitario. Y nosotros también nos gustaría saber cómo lo financiamos, pero bueno. No, nosotros en un principio, justo ayer tuvimos esta charla con los chicos desde la escuela que vinieron con CIL, por ahí empezamos en un momento haciendo fiestas, viniendo empanadas, qué sé yo, haciendo ese tipo de actividades, y acompañados, porque en ese momento estaba el Noticiero Popular todavía como colectivo, y con proyectos que hacíamos con la universidad de talleres. Igual eso tiene, tuvo un límite, y empezamos a tratar de generar otro tipo de recursos, que principalmente para lo técnico, todo lo que hagamos es chico, en radio es complicado y en televisión es mucho más complicado, o mucho más caro acceder a ciertos recursos y herramientas. Hoy en día estamos pensando, bueno, ahora está la situación del transmisor, pero bueno, el año pasado, o el anteaño, el 2014, estuvimos pasando la pauta de la provincia, que nos pagaron tres meses, después nunca más nos pagaron, que eso lo negociamos con el colectivo de medios, con todos los medios. Hoy en día estamos esperando que nos vuelvan a recibir para la pauta de la provincia, y también estamos pensando en cuando empecemos a salir a hacer publicidad de los negocios del barrio. O sea, en el barrio puede estar, no sé, la cervecería Andes, bueno, no vamos a ir a hacer publicidad de la cervecería Andes, pero sí de algún almacén, de una bicicletería, digo, gente que por ahí te pone, no sé, 300 pesos, y todos esos chiquitos te ponen 300 pesos, hace para sostener, o sirve para sostener el espacio. Que esta también es otra diferencia, nosotros no queremos juntar plata para comprarnos casa, invertir en la soja, todo ese tipo de cosas que hacen los medios comerciales, sino para que se sostenga el espacio y que haya gente que pueda laburar de esto. O sea, que no tengamos que depender de que uno pueda o no pueda ir a cubrir, porque tiene que ir a trabajar, entonces, bueno, de la medida de lo posible, con la pauta de gobierno, la pauta publicitaria, con los proyectos que hacemos, o que estamos esperando cobrar, como el Fomeca, que el único que no salió, salió en diciembre, no lo cobramos, bueno, en eso estamos, pero esa es la manera más o menos de financiarse. Y hemos hecho una campaña de bonos, así que, por ahí les podemos dar unos bonos para que vendan en Córdoba, que con la idea era de poder sostener, pero digo, hay que pagar el alquiler del espacio, la luz, todo, bueno, todo eso, y aparte sostener la parte técnica que es complicada. Sí. Y a nivel nacional, ¿hay una red que funcione de TV comunitaria, por ejemplo? ¿Hay otras experiencias a nivel nacional que ustedes digan, ah, sí, mirá, bueno, acá funcionó? Ahí dentro de la, está, o sea, nosotros formamos parte de la Red Nacional del Medio Alternativo y de la Red Pack, que es una red de productoras biovisuales, y también se está conformando, que eso ya está como más lento, pero se está armando, el espacio de TV, lo que antes era el espacio TV, que están, Urbana TV, que está en la Villa 31 en Buenos Aires, Párez TV, que está en Luján, también en la provincia de Buenos Aires, Barricada TV, que está en Capital, y una televisora, un grupo, que hace televisión en Jujuy, Jujuy, sí, creo que son esos, por ahí me estoy equivocando alguno, hay un canal de Mar de Jó también y en Cañuelas, todo en Buenos Aires, Jujuy, y nosotros seríamos los únicos que estamos más lejos, y después está, bueno, también está, que está dentro de la Red Nacional de Medio, Antena Negra, que no forma parte de la Red Productora, y que tampoco es espacio televisual, pero también son las experiencias que hay de televisión comunitaria, alternativa, y popular, y por ahí, bueno, esto, la necesidad, digo, porque nosotros dentro de la Red, bueno, Antena Negra empezó hace un año de vuelta a salir al aire, pero estábamos como solos, porque nuestra, bueno, acá en el colectivo de medios comunitarios también estamos solos, porque somos los únicos que hacemos televisión, entonces por ahí, cuando se ponen a discutir lo que tiene la especificidad, el formato particular, la radiolográfico, nosotros quedamos reino porque no tenemos con quien discutir, entonces este espacio de la Red de Productoras de Biovisuales nos permite empezar a conocer y encontrar con otra gente que las productoras no tienen donde difundir su material y nosotros necesitamos material para difundir, así que bueno, eso es más o menos lo que hay, no sé si sirvió la respuesta. Bueno, muchas gracias Cuervo, esto fue para Radio Gravato, bueno, ahí ya estamos, ya nos vimos, ya nos reconocemos, así que seguimos en la alternativa comunitaria. Vamos, vamos Cuervo. Vamos, que la Mundo TV nos dan saludos para la cámara. Ay, uno, está bien. Pará, pará, dos, tres. Gracias. Que bebé.